muy bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el unboxing de un artículo un artículo de xbox un tanto peculiar vale y es que el producto salió hace cinco meses salió a raíz de un meme de que la gente se reía de la forma de xbox series x que parecía una nevera pues xbox se puso en ello e hizo una nevera una nevera que podríamos comprar por internet vale por tiendas de importación aquí en españa y bueno pues a fin de cuentas en la tienda game se animó a traerlas a un precio un poquito más elevado de la cuenta pero que no corría el peligro de claro de si compras por game responsables game no tienes que estar peleándote con aduanas y se queda parada allí el producto o demás así que por fin tras esperar dos semanitas más tenemos aquí la nevera de xbox con su forma vale y que vamos a mostrar a continuación en este unboxing espero que os guste y que bueno si tenéis el interés os anime y se caeis de dudas de cómo es realmente este producto bueno pues aquí tenemos la parte frontal de la caja de la nevera vamos a ver su interior primero analizamos este lateral donde vemos que enciende dos puntos tanto el logo como la parte superior luego lo comprobaremos bien y bueno pues aquí la distribución más o menos y características que tiene esta mini nevera en el otro extremo nos pone que podemos guardar hasta 12 latas pero veis que hay que han retirado las las baldas vale vamos a proceder a su comprobación abrimos la caja quitamos la protección superior aquí tenemos el manual de instrucciones y vamos a ver qué tal está vale una vez retiramos el plástico protector tenemos tenemos la mini nevera que luce tal cual como si fuera la consola un poquito más grande y la puerta que abre fácilmente y en su interior tenemos los dos tomas de corriente diferente que nos proporciona el fabricante como veis tiene dos baldas baldas bastante resistentes y en la parte trasera tenemos los dos tipos de toma de corriente y el interruptor que queda justo en medio y en la parte inferior tenemos como las conexiones que tendría la consola la toma de hdmi y la toma de corriente pero evidentemente tapadas porque son sólo réplicas de lo que es la consola tenemos enchufada probamos los leds las luces que tiene vale vamos aquí esta iluminación verde la parte superior donde se tiene la ventilación al igual que la consola y bueno aquí tenemos el logo de xbox que se encienden con estos botones de aquí de la parte delantera como veis en el interior no tenemos luz luego lo comprobamos en el setup mejor una vez en el setup ya vamos a comprobar con menos iluminación a ver qué tal lucen esta nevera vamos a hacer la comprobación también de cuánto tiempo tardaría en enfriar vamos a poner dos latas hacer el ejemplo de refrescos y voy a tenerla cerca de 40 minutos enchufada a ver si así conseguimos que enfríen realmente estas latas y la comprobación hace estoy haciendo en una época que hace mucho calor y que quizás pues le cueste más trabajo conseguir bajas temperaturas finalmente he conseguido un poco enfriar las latas pero lo máximo que quisiera así que supongo que más que nada es una nevera funcional de poner algo frío y hay que se lo conserve un poco antes de tomártelo pero no es una nevera que tenga que estar enchufada constantemente bueno si es un producto que me ha gustado bastante el acabado que tiene una cosa más que añadir espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis 3 likes y suscribiros al canal para más para más no 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 ¡Gracias!